En esta demo vamos a trabajar con el patrón de diseño y strategy. La idea es hacer un aplicativo web y trabajar con un ejemplo, en este caso particular, para formatear una fecha. Antes de seguir, vamos a repasar un poquito a qué me refiero con el patrón de diseño y strategy. Aquí tengo el diseño de clases tradicional, donde vamos a tener como elementos un contexto, una estrategia y las estrategias concretas que podemos llegar a aplicar. Para el ejemplo particular que yo les vengo a traer, el contexto va a ser un documento. Mi objeto documento. Aquí voy a tener una estrategia que va a ser el formato de mi fecha y lo vamos a hacer figurativamente para Europa y Estados Unidos. Lo que vamos a hacer es cambiar el formato del mismo aplicando estrategias diferentes. ¿Cuál es el propósito que lleva el patrón? Según Kama, remontándonos a los conceptos de su publicación, define una familia de algoritmos, encapsula cada uno de ellos y los hace intercambiables. Permite que ese algoritmo varíe independientemente del cliente al cual lo usa. La aplicabilidad que propone. Muchas de las clases relacionadas difieren solo en su comportamiento, por eso es importante o podríamos aplicarlo. Se necesitan variantes de algoritmo y en este caso también podríamos aplicar la estrategia. Un algoritmo usa datos que los clientes no deberían conocer. Y eso es importante también. Una clase define muchos comportamientos y estos se representan como múltiples sentencias condicionales en sus operaciones. La idea es no utilizar sentencias condicionales. Modelar la estrategia, básicamente nuestro algoritmo como estrategia, de forma de un objeto. Algunas consecuencias buenas y malas. Bueno, para familias de algoritmos relacionados es muy bueno utilizado, es una alternativa a la herencia, digamos, para no hacer tan estático nuestro diseño. Las estrategias eliminan las sentencias condicionales y eso es muy bueno. Podemos elegir las implementaciones, que es de hecho lo que vamos a trabajar en el ejemplo. Ahora, una cosa negativa es que los clientes deben conocer las estrategias y por lo tanto ya ahí el encapsulamiento es atacado. Los costos de comunicación entre la estrategia y el contexto. En este caso los sitúo, el contexto es mi documento, la estrategia va a ser mi formato. Y bueno, vamos a tener mayor número de objetos también como contrapartida. Bien, si lo quisiéramos ver un poquito más en detalle, yo les propongo aquí el diseño tradicional en Enterprise Architect. ¿Sí? Donde tengo el contexto, la estrategia y cada una de las concretas. Y el ejemplo particular que les he mostrado, donde vamos a ver que hay cosas importantes. Bueno, por ejemplo, esto. Este método, formato fecha, que recibe tres strings, días, mes y año, para el ejemplo, va a ser punto de inflexión. Fíjense que yo tengo una asociación dirigida al documento donde almaceno mi formato fecha. ¿Sí? Formato fecha en este caso es abstracto. Y también va a ser abstracto el método aplicar formato. Y después obviamente voy a reescribir aquí en aplicar formato para Estados Unidos, para Europa y para Estados Unidos particularmente. ¿Sí? Bien. Veamos, vamos a ver un poquito el ejemplo. ¿Sí? Aquí tengo formato fecha, como les comentaba. ¿Sí? Formato fecha, Estados Unidos y Europa y mi contexto documento. Mi contexto documento. Tengo, bueno, mi formato fecha aquí declarado. ¿Sí? Y tengo el formato fecha, el método. ¿Sí? Formatear fecha, en donde estoy llamando al formato fecha. ¿Sí? Con el mensaje, bueno, aplicar formato. Estoy pasando día, mes y año, que es lo que está recibiendo por parámetro. Vamos a ver esto, que es importante. Esta es mi clase abstracta, formato fecha. Fíjense que tengo el método abstracto de aplicar formato. Y después vamos a ver, para Europa, ¿sí? El aplicar formato va a mostrar en un message box para SPNET. Día, mes y año. Y para Estados Unidos va a mostrar, en este caso figurativo, año, mes y día. Esto es meramente un ejemplo. Vamos a ver entonces cómo se implementa esto. Yo aquí tengo un diseño de una página web en SPNET. En donde tengo un botón para Estados Unidos y un botón para Europa. ¿Sí? Veamos aquí los dos eventos. Básicamente tengo aquí, doy de alta mi contexto. Doy de alta mi estrategia. En este caso le estoy diciendo que le voy a aplicar a Estados Unidos. Y después llamo al formato fecha ambos con los mismos parámetros. Día, mes y año. Para este segundo caso estoy llamando para Europa. Veamos cómo se aplica esto. Veamos cómo funciona. Aquí voy a darle alta en mi página web. Aquí se ejecuta mi página. Y aquí tengo para Europa, para Estados Unidos, perdón. 1980, 10 del 13. Y para Europa, 10 del 13 de 1980. ¿Sí? Ahí está ejecutando la estrategia. Voy a colocar un punto de quiebre aquí. Y vamos a devaguear esto. Para poder mostrarle el paso a paso de la ejecución del programa. ¿Sí? Recuerden que lo hice para Estados Unidos. Aquí estoy. En el primero de los casos. Llego y doy de alta mi contexto. En el segundo de los casos voy a trabajar con una estrategia particular. Y en el tercero de los casos. Fíjense que esto es punto de inflexión. ¿Sí? Es un punto importante. Voy a ingresar. Acá formato fecha. Fíjense que documento. Va a ir a formato fecha. De aquí va a ir a aplicar formato. Aplicar formato me voy a meter. Fíjense que directamente va sobre Estados Unidos. ¿Sí? Porque el método es abstracto. De mi clase formato fecha. Y aquí viene y setea ese formato. Que es el que está mostrando por el message box. ¿Sí? Y aquí lo tengo. Ya como ustedes lo están visualizando. Bien. Así de simple. Me permite el patrón strategy. Entonces desacoplar un algoritmo del objeto que lo utiliza. Permitir cambiar este algoritmo. Sí. De forma dinámica. Algo muy importante. Y brindo una flexibilidad muy buena para agregar nuevos algoritmos. Y llevar a cabo funciones determinadas de mi dominio de solución. Espero que les sea de utilidad. Gracias.